fallece irán sánchez cajide destacado comentarista y presentador deportivo la radio tunera está de luto afirman sus colegas el destacado narrador y comentarista deportivo irán sánchez cajide cuya voz acompañó por varias décadas a los oyentes de la emisora provincial radio victoria de las tunas falleció este sábado en esa ciudad del oriente cubano aliuscas barrio leiva directora de la radio en ese territorio dijo que sánchez cajide falleció al mediodía de este sábado agregó que la narración y el periodismo deportivo de las tunas y de cuba han perdido a uno de sus mejores exponentes la unión de periodistas en ese territorio lamentó el fallecimiento del comunicador y destacó su más de 30 años de experiencia en la narración deportiva su partida deja un inmenso dolor en el gremio periodístico de la provincia y perdemos a un maestro del periodismo deportivo voz estelar de la radio tunera y a un formador de generaciones subraya la nota posteada en facebook por el perfil ecotunero los trabajadores de esa emisora afirmaron que hoy es un día de luto para la radio tunera un hombre de una gran trayectoria profesional y representante fiel de la radio cubana a la emisora radio victoria le dedicó toda su vida expresó la periodista local gretel janet nuestro más sentido pésame y abrazo solidario para su familia sus amistades su legado vivirá para siempre triste día en el mundo del entretenimiento